caña muchas gracias eso no me asienta que es buena pa'l frío y hasta cura penas uso poncho patria cuando el frío apreta con eso por encima ni la helada adentra que alegra y levanta no tengo tristezas y caírme difícil por más que cualquiera si lo pialan justo ahí nomás se acuesta pero voy a decirle pa' que usted lo sepa que no hay poncho bueno si la sangre abrueja que las penas grandes no se basurean y es trabajo al nudo bellaquear con ellas y el querer ahogarlas con caña es un cera porque al alma el hombre la caña no llega y es falta coraje borroñar la idea y falta de orgullo y falta de esencia nublarse los ojos pa' no ver su pena que ancina ven todos dispreciando al hombre que agachado se entrega y hasta voy a decirle pa' que también sepa que muchos la sufren y callado la llevan a nadie lo dicen a nadie la muestran a eso se precisa nada más que fuerza para llevar en alto el alma y la pena eso eso están los hombres no están las botellas hablo como al nudo sea como sea no me importa ni esto porque no me llega pero es cosa triste que por causa de pena hay que haberse un hombre hecho una miseria no me sirvo gracias es que no me asienta